Verónica Alcocer defendió a Gustavo Petro de manera indirecta y defendió su pasión al baile. Esta soy yo, la esposa del presidente. Colombiano compartió un video de ella bailando sin celejo y dijo claro que no le preocupaban las críticas. La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer se encontró en medio de una polémica tras la carta abierta enviada por la periodista María Jimena Duzán al presidente Gustavo Petro, en la que asegura que el mandatario podría enfrentar una adicción. Ante esta situación, la esposa de Petro optó por respaldar a su esposo de manera indirecta y al mismo tiempo reveló cuál es su propia adicción. La respuesta de la primera dama, sin mencionar directamente las acusaciones de Duzán, fue compartir un video en su cuenta de X, en el que se le ve bailando a ritmo de poro y pandango en el 38º Encuentro Nacional de Bandas de Cincelejo. En el video, Alcocer expresó, en el Encuentro Nacional de Bandas de Cincelejo, sé que me critican algunos porque me gusta bailar, porque rompo con ello el protocolo al compartir con la gente, pero esta soy yo. Para algunos es el café, para otros el vino, para otros el cigarrillo, para mí es el baile. El mensaje de la primera dama sugiere que cada persona tiene sus propias formas de lidiar con el estrés o relajarse, y en su caso, el baile es su elección, pero que el de otras personas puede ser hasta el café. Si bien el mensaje no hace referencia directa a las acusaciones de adicción del presidente, muchos interpretaron sus palabras como un respaldo a su esposo, ya que el mandatario respondió en X que la única adicción que tengo es al café por las mañanas. Fue la declaración de Pedro que desató un diluvio de comentarios acerca de este asunto tan delicado. La carta de María Jimena Duzán no especifica a qué tipo de sustancia de droga se refiere, lo que dejó espacio para que la especulación se desatará en las redes sociales. Algunos internautas interpretaron la carta como una referencia a una adicción a la cocaína y al whisky. Sin embargo, es importante destacar que no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones.